Caminando, de rodillas, con la imagen de la Virgen de Guadalupe a cuestas y sin importar el cansancio, es como miles y miles de personas han tomado las calles de la Ciudad de México para llegar a la Basílica de Guadalupe y poder ver a la Virgen Morena. En sus rostros hay lágrimas de felicidad. Después de 20 años, Reina volvió a estar frente a ella. Y es que a unas horas de que le canten las mañanitas por el 492 aniversario de su aparición, los festejos incluyen danzas con música tradicional, que son una ofrenda de agradecimiento por los milagros recibidos. La verdad sí, le vengo a pedir este milagro, ya que en algún tiempo toda mi familia estuvo en serios problemas. La verdad en un momento sí le vine a pedir ayuda a ella y ahora sí que sí me pudo ayudar. ¡Lupita! ¡Más fuerte! ¡Lupita! Provinientes de la República Mexicana, se espera que hasta aquí lleguen unos 13 millones de peregrinos en cifras oficiales. Para ellos, unos 5 mil 500 policías fueron destacados para resguardar su seguridad. Mi niña le viene a dar gracias, y pues gracias a Dios, y ante ella le damos gracias porque pues ante las pandemias que tuvimos, pues nuestra familia está completa. Con mucha fe y devoción se espera que miles de personas le canten las mañanitas en punto de las 12 de la noche a la Raidan de América, como también se le conoce. Sin importar incluso las condiciones climáticas que se espera, baje la temperatura para esas horas. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV. ¡Hola mamá!